Muy bien, pues ya nos dieron acceso a las promociones que va a sacar Go High Level, las promociones de Black Friday. Y bueno, cada año siempre hacen unas promociones increíbles en Black Friday. Según yo, esas son las únicas promociones buenas que hacen realmente. Y bueno, creo que hacen una en año nuevo, donde también te dan un año, te regalan unos tres meses, algo así. Pero realmente no hay muchas, no hay mejores promociones que las de Black Friday, ¿ok? Entonces, me dieron acceso a estas promociones que empiezan en cinco días, me imagino el viernes. Entonces, te dan 50% de descuento del starter, del plan de $97, o sea, te va a salir en $48.50 al mes. El de $2.97, 50% igual, $148.50. Y este de 50% del PRO, del $4.97. Entonces, tenemos $97, $2.97 y $4.97. Y tienes tres meses con este descuento, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de los planes? El de $97 solamente te permite crear tres subcuentas. Mira, ya lo agregaron acá. Tres subcuentas solamente te permite agregar. Esto lo hicieron porque una es para tu agencia, otra es para un cliente y otra es para hacer pruebas, ¿ok? Entonces, la que haces para pruebas, normalmente haces un snapshot o algo así, o algo así. Y luego ya la instalas en la del cliente. Ahora, el de $2.97 ya te permite crear, te permite tener ilimitados. Y bueno, en el de $97 también tienes el Y-Label, pero bueno, en este de, aquí nos pusieron que el full Y-Label capability, pero realmente aquí también tienes Y-Label. ¿Ok? Entonces, la diferencia aquí es que aquí tenías tres subcuentas y aquí ya tienes ilimitadas subcuentas. ¿Ok? Luego ya en el plan de $4.97, bueno, aquí tenemos el Revealing. Es decir, que podemos cobrar por costos enviados. En este plan de $2.97 vamos a cobrar por los costos enviados, pero a costo. Y en el Revealing le puedes poner una ganancia, una ganancia del 100%, del 200%, así, etc. ¿Ok? Entonces, empiezan en cinco días y también si ya eres un usuario de Go-Hai-Label, le puedes dar clic aquí. Te va a abrir tu cuenta de Go-Hai-Label y bueno, a mí me decía que le hiciera Scratch. A lo mejor algunas promociones te salen distintas. Pero bueno, la única que yo utilizaría sería esta de un año, del Unlimited Plan. Yo estoy en el plan de $2.97, realmente no utilizo el Pro. Entonces, esto te permite que tengas estos add-ons que yo realmente no utilizaría ni recomiendo que los compren. ¿Ok? A menos de que ya quieran tener, ya que tengan una marca muy grande, entonces ya les recomendaría comprar, yo creo que, el Y-Level Mobile, que es tener tu propia app dentro de Play Store y, bueno, los dispositivos de Apple, ¿no? Y bueno, este de $200 off for three months significa que estaría pagando el plan de $2.97. Tendría el plan de $4.97, pero pagaría $297 durante tres meses. ¿Ok? Entonces, esos son algunos de los planes. La verdad es que no estoy muy seguro si puedes agarrar un afiliado si quieres utilizar este plan. ¿Ok? Lo que yo ofrezco con mi línea afiliado, obviamente, es el soporte y estar en el grupo de WhatsApp. Te ofrezco algunos funnels, unos videos para empezar tu SaaS, unos videos interactivos, automatizaciones básicas de los negocios. Es decir, utilizo uno que se llama Master Generic y son automatizaciones muy básicas. Un Perfect Demo, un Onboarding Snapshot, la SaaS Academy donde viene toda mi información, el CSS para customizar tu Go High Level, plantillas de SaaS y, bueno, mi SaaS Wiki, ¿no? Que es toda la información que yo he recolectado desde 2019. Y eso es en cualquier plano. O sea, si entras en este Black Friday, ahí te voy a dejar mi línea afiliado del de Black Friday por si te animas a empezar a pagar por la cuenta de Go High Level. Bueno, pues nos vemos y recuerden mi línea afiliado, aquí está. Es el Black Friday, le tienes que poner un ref, Nair es mi nombre. ¿Ok? Nos vemos.